Veamos pubertad. ¿Ya? Veamos pubertad, chicos. Muy bien. Chicos, acá en pubertad quiero que te acuerdes lo siguiente, por favor. Miren, ¿ah? En mujeres, ¿cuál es la edad mínima para que arranque la pubertad? Ocho años. En cambio, en varón, la edad mínima para arrancar de toda la pubertad, nueve años. Entenderás, pues, que si arranca antes de los ocho o antes de los nueve, eso se llama pubertad precoz. Entonces, varón antes de los nueve o mujer antes de los ocho es en pubertad precoz. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Uno. Doctores, este, ¿cuál es el primer signo en la pubertad de la mujer? El que arranca en el inicio de la pubertad. Telarquia. Telarquia dos. También llamado botón mamario. Dos. Luego aparece la pubarquia. Pubarquia dos. ¿Ya? Pubarquia dos. Tres. ¿Qué más, doctor? Tres. El mayor estirón de crecimiento. Y cuatro. La evidencia que es mujer. Menarquia. ¿Ya? Telarquia dos. Luego pubarquia dos. Luego el mayor estirón de crecimiento. Y por último, la menarquia. Chicos, ¿a qué velocidad puede llegar a tener las chicas? Ocho a diez centímetros por año puede llegar a tener. En esa es su máxima velocidad de crecimiento. ¿Ya? Y lo hace antes que el varón. En cambio, en el varón, ¿cuál es el primer signo que arranca la pubertad? Pregunta. Yo les dije, chicos, no dice que venga. Siempre preguntan botón mamario, botón mamario, botón mamario. Siempre preguntan eso. No vaya a ser que venga en el varón, chicos. Dicho y hecho, año 2017. Hace cinco meses y medio, más o menos, ha venido en el año 2017. ¿Qué cosa, doctor? El aumento del volumen testicular. Más de cuatro centímetros cúbicos. ¿Medido con qué instrumento? Orquidómetro de Prader. Orquidómetro de Prader. ¿Ya? Dos. Pubarquia dos. Pubarquia dos. Tres. El mayor estirón de crecimiento. Doctor, ¿y aquel varón a cuánto puede llegar? Lo hace después que a la mujer, pero llega a mayor velocidad. Diez a doce centímetros por año. Por eso, a pesar que las niñas arrancan primero su pubertad y arranca su mayor estirón primero, el varón lo arranca después, pero tiene en promedio mayor talla que las chicas. ¿Ya? Cuatro doctores, esperma en orina. Esperma en orina. ¿Estamos de acuerdo? Datito, datito. ¿Cuánto tiempo hay entre telarquia dos y menarquia? Dos a dos punto cinco años. ¿Cuánto tiempo hay entre el mayor estirón y la menarquia? Un año. Un año. Aproximadamente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Doctor, aquí están los signos de uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya? Lo mismo en el varón. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿y cuándo es retraso puberal? Retraso puberal, doctores, es cuando... O sea, ¿hasta cuándo tú puedes esperar que arranque la pubertad? En varones, yo solo puedo esperar hasta los trece años. Es decir, si arranca por más de trece años en varones, disculpame, en mujeres... No, está mal de esto. Tiene que ser catorce años en varón. Yo puedo esperar hasta los catorce años en el varón para que arranque la pubertad. Por encima de catorce, si se arranca, pubertad, retraso puberal. ¿Ok? En cambio, en mujeres, yo puedo esperar hasta los trece años. Por ende, doctores, por encima de trece años en mujeres, retraso puberal. Es una manera de decir. Doctor, ¿y cuál es la otra manera? La otra manera siguiente. ¿Qué tal arrancó la pubertad a buena edad? Por ejemplo, la mujer, no sé, a los diez años. O el varón lo arrancó, no sé, a los... Al varón a los diez años, nueve años. No lo sé. Lo arrancó a buena edad, en buen rango. Pero, doctor, ya tiene dieciocho, diecinueve, veinte años y no completa la pubertad. ¿Hasta cuándo yo puedo esperar que complete la pubertad? Se espera cinco años. Entonces, si ya tiene más de cinco años y no completa la pubertad, cinco años de desarrollo y no completa, también ese es un retraso puberal. Entonces, una vez que arranca la pubertad, chicos, yo solo puedo esperar hasta cinco años, ¿ya? Para que complete la pubertad. Eso también es un tipo de retraso puberal. No se olviden, por favor. Muy bien. Vamos.